Hola, soy Melina Serra y te propongo ser parte de esta comunidad de hoteleros, cabañeros o el alojamiento que tengas. Quiero compartirte experiencias, aprendizajes y herramientas para que incorpores en tu negocio. Espero te sirva de motivación para tomar acción y hacer de tu alojamiento o proyecto el ámbito que te hace expandir y contagiar a tu equipo de entusiasmo. ¡Empezamos! Hola, hola. Aquí estoy de nuevo para compartirte esas cosas que a lo largo del tiempo y el trabajo en el área de comunicación y gestión voy aprendiendo, reforzando y observando que nos dan oportunidades de cambiar creencias, encontrar soluciones más efectivas y lograr un orden más general en los negocios, que para mí también es fundamental equilibrar en el área personal. ¿A qué me refiero con la afirmación del título? La comunicación es el último eslabón. Tomando como referencia una frase bastante utilizada, principalmente en áreas productivas o comerciales para hacer metáforas de lo que sería una cadena, una concatenación de eslabones que conforman una sola unidad que en su conjunto cumplen una finalidad superior a la de cada una por separado. En este caso me refiero específicamente al área de negocios de un alojamiento turístico. Vale aclarar que aquí no hay jerarquías, no hay orden de prioridades, todos los eslabones son importantes porque si se desprende uno la cadena se corta. La aclaración sería no es posible comunicar efectivamente y tener impacto si antes no está bien definida la oferta de servicios en coherencia, por supuesto, con lo que el alojamiento es y tiene para ofrecer. Para hablar de forma más práctica creo que lo vería más como una pirámide en la que la base está el ser un alojamiento, sobre ella estaría la parte de tener, dar. En una parte superior de la pirámide vendría gestionar, planificar todo eso que el alojamiento es y tiene para llegar a la cúspide que ocuparía la comunicación, que es la base de la vinculación interna para que opere el lugar, como la forma de insertarse comercialmente para poder comprar y vender servicios y productos. La idea de graficarla con una pirámide plasma la necesidad de que se cumpla con la definición de ciertas instancias para poder pasar a la siguiente. Es decir, yendo a un caso extremo no se puede prestar un servicio de alojamiento y mucho menos comunicarlo si no hay instalaciones, mobiliario, ambientación, recursos de todo tipo. Por eso cuando un cliente pide trabajar en su página web o sus redes sociales porque quiere aumentar sus reservas, por ejemplo, considero que hay que hacer por lo menos una revisión de esas bases, tanto para identificar si están sólidas o es necesario hacer algún reajuste para llegar de forma coherente a comunicar lo que el alojamiento es y ofrece. Ahora vamos a definir cada una de las partes de esta pirámide. ¿Qué sería ser? Es esa entidad que reúne características, valores, identidad, todo eso propio que hace al lugar único y diferente a los demás. Puede ser, por ejemplo, un complejo de cabañas de sierras para familias o suites de playas para parejas. La distinción en este punto va a ser la diferencia entre ser de las primeras opciones de búsqueda de los huéspedes, que saben lo que buscan y qué es lo que encontrarán en tu alojamiento, o por el contrario ser de las últimas opciones, la que consideran cuando ya no hay disponibilidad en los lugares que elegirían. La parte de tener, dar, se refiere específicamente al servicio o productos que ofrece. Estos serían sus instalaciones, mobiliario, ambientación, amenities, entornos, recursos, entre ellos humanos, para prestar los servicios. Por supuesto que, como mencionaba sobre la cadena, esto no sería posible sin lo anterior, que si bien para fines de análisis se separa, en la práctica el límite es difuso. Para llevarlo a la práctica me refiero, por ejemplo, a un hotel ubicado en una gran ciudad que ofrece salones de reuniones y de usos múltiples, conexión multimedia de alta velocidad, servicio de lavandería y tintorería para un segmento corporativo. Luego tendríamos la parte de gestionar, planificar todo eso que el alojamiento es, tiene y ofrece, tanto para operar de forma óptima como para obtener los mejores resultados comerciales de la mano de la satisfacción de los huéspedes que lo eligen. Aquí es muy amplio el panorama, ya que contempla desde el mantenimiento del parque o todas las instalaciones, la limpieza de las habitaciones y los detalles de decoración, como la gestión de reservas del personal y los procesos de venta y posventa, como conocer opiniones, crear planes de fidelización y hacer de tus huéspedes otro canal de ventas a través de programas de referidos. Una vez definidas y afianzadas estas bases, se podrá pensar estratégicamente en la mejor forma de transmitir eso, para generar atracción en esos huéspedes que valoran y aprecian lo que tu alojamiento tiene para ofrecer. Esta es la cúspide de la pirámide, la parte de la comunicación, que como explicaba antes, no implica que hasta aquí no haya comunicación, ya que para hacer, tener y ofrecer, como de gestionar, es muy necesario comunicarse. Aquí me refiero más específicamente a la comunicación externa, eso que se proyecta hacia los huéspedes efectivos o potenciales para lograr su estadía, como podrían ser los perfiles de WhatsApp y estilos de mensajes, las redes sociales, los sitios web, las OTAS, que son las agencias online, entre otros. Por lo tanto, y a modo de conclusión, considero una alta responsabilidad al trabajar en el ámbito de la comunicación, tanto desde el lado del alojamiento como el de asesor o asesora, planificar la comunicación teniendo en cuenta estos aspectos. Diagnosticarlos, ajustarlos, planificarlos, para que las inversiones en comunicación tengan un retorno y proporcionen beneficios a todos, tanto en su aspecto comercial como humano. Me gustaría saber tu opinión al respecto, si hay algo en lo que no estés de acuerdo o quieras aportar tu mirada sobre el asunto, tu experiencia y, por qué no, tus resultados. Podés comentar desde aquí o comunicarte a través de mis redes sociales, que te las dejo en la descripción de este episodio. Te invito a que interactuemos y construyamos siempre nuevos conocimientos y experiencias. Y si crees que esto puede ser de utilidad para tus colegas o equipo, no dudes en compartirlo. Y si querés hacer tu propio diagnóstico o aprender sumándole un trabajo conjunto conmigo para avanzar en el proceso, te sugiero que visites mi web, te dejo el enlace también en la descripción, donde encontrarás un curso simple, conciso y práctico que te dará herramientas para definir, diferenciar tu alojamiento y organizar sus bases para lograr un equilibrio entre tu vida laboral y personal. Si quieres avanzar en un proceso de consultoría, te ofrezco aplicar mi método FOCA, en el que, siguiendo los criterios que te comparto, trabajamos sobre el fortalecimiento de la oferta, la comunicación y las alianzas. Te dejo también en la descripción todas las vías de contacto. Si te gustó este episodio, por favor calificame con 5 estrellas en Spotify, un me gusta en YouTube, ya que eso me sirve para llegar a más personas y aportar valor para su crecimiento. Y seguime para saber cuándo subo nuevo contenido. Gracias por llegar hasta el final, espero que esto te haya servido. Hasta la próxima.